A esta hora de la mañana es momento de hablar sobre sexualidad y familia específicamente. Hoy hablaremos acerca del sangrado postmenopáusico, pero obviamente primero vamos a conocer un poquito acerca de qué es la menopausia. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, si está teniendo algún síntoma sobre esto, perfectamente puede dejar su consulta en nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Y a la doctora Xochitl Centeno nos acompaña, que nos va a brindar más información y todas, más bien resolver todas estas dudas que nosotros podamos tener acerca del tema. Bienvenida doctora y gracias por estar una vez más con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, la menopausia es una etapa a la que todos vamos a llegar, está dentro de lo que es el ciclo reproductivo de la mujer. Menopausia se refiere específicamente al cese de la menstruación, cuando ya nosotros tenemos 12 meses o un año completo sin estar menstruando, ¿verdad? Es muy diferente porque la gente puede confundir mucho los términos y las edades son variables, ¿verdad? Antes de los 40 años se considera prematura y la edad más común o el rango más común es entre los 45 hasta los 55 años. ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? Porque también tenemos esa duda, ¿verdad? A veces podemos quizás confundirlo, pero ¿cuál es la explicación específica sobre esto? Sí, el climaterio es la etapa previa a la menopausia, puede corresponder y llevar a un periodo de hasta 15 años. Puede comenzar desde los 35 años hasta los 50 años, que es más o menos la edad estándar. Nosotros heredamos casi siempre la edad de menopausia de nuestra mamá. Nosotros siempre le preguntamos a la paciente, ¿a qué edad su mamá dejó de menstruar? Para darnos una idea, aunque no siempre va a ser igual, ¿verdad? Porque esto depende de cuántos niños tuvo, qué se utilizó o no, métodos de planificación. Esto está muy relacionado a la reserva ovárica que tengamos. Entonces, el climaterio es esta etapa previa donde nosotros podemos tener caídas hormonales, sin embargo, todavía menstruamos. Y nos comienzan a dar los síntomas típicos que uno relaciona más a menopausia, que son los sofocos, insomnios, calores, sudoraciones, puede haber escalofríos. La paciente lo refiere que de pronto en la noche, en la madrugada, uno siente un escalofrío que va desde los pies hasta la cabeza, dura unos minutos. Uno puede sentir a veces muchísimo calor que ni el abanico ni el aire acondicionado lo mejora. Dura unos minutos y eso disminuye, ¿verdad? Y esto es por el cambio, la fluctuación hormonal. Vamos a aclarar algo que es muy importante y es que este periodo no es reversible. Muchas pacientes a veces dicen, se me va a pasar todos estos síntomas. Ellos pueden mejorar, ¿verdad? Y nosotros podemos utilizar hormonas sintéticas bioequivalentes para nosotros sustituir y mejorar todos estos síntomas, pero el cuerpo por sí mismo ya no va a producir las hormonas como lo produciría la edad reproductiva. En el caso de, sabemos de que la menopausia, como usted explicaba, es la interrupción, ¿verdad?, de lo que es el periodo menstrual. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se presentó la menopausia, pero hay un sangrado? Precisamente el tema que estamos abordando hoy es el sangrado posmenopáusico. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que podría estar causando ese sangrado que no está dentro de lo normal cuando ya una mujer está viviendo con lo que es la menopausia? Sí, si nosotros tenemos establecido que ya tenemos un año sin regla, nosotros estamos en menopausia. Si ya nosotros comenzamos a sangrar después de ese año, inmediatamente uno tiene que buscar una consulta con un especialista. Las causas de sangrado a esta altura están relacionadas a procesos malignos, ¿verdad?, ya sea de cuello de la matriz, de útero y de ovarios. Hay que descartar que no haya cáncer, ¿verdad?, o células malignas en todo este tracto. Por ejemplo, pacientitas más de 80 años que comienzan a sangrar es muy probable que se trate de un cáncer de vagina, que es el 1% de las pacientes y que es muy raro. Sin embargo, nosotros también tenemos que hacer diferencia entre el sangrado si no es de vías urinarias o si no es del sistema digestivo, ¿verdad? Muchas pacientes van al baño y dicen, me limpié y sangré y a lo mejor están orinando con sangrado y no es precisamente vaginal. O también teniendo sangrado de tubo digestivo y pueden tener hemorroides que pueden tener sangrados similares a la menstruación. Entonces, lo primero es definir de dónde estamos sangrando, ¿verdad? Tenemos que tener un papá Nicolau actualizado. Siempre se le orienta a la paciente que los cánceres de tipo ginecológico comienzan después de los 50 años. Entonces, es muy importante que nosotros, aunque no tengamos pareja sexual y eso vamos a aclarar, no tenemos que hacer nuestro papá Nicolau de control. Lo ideal es cada año, pero si nuestra pacientita tiene un historial de papá Nicolau sano, podemos saltarlo hasta cada dos, hasta cinco años si la paciente no tiene pareja. Pero si la paciente tiene pareja consecutivamente, tenemos que tener nuestro papá Nicolau actualizado. Entonces, las causas de sangrado en la posmenopausia, siempre hay que descartar un proceso maligno. Inicialmente, ultrasonido, papá Nicolau, podemos llegar hasta hacer biopsia, ¿verdad? Le grado biopsia, como cuando uno pierde un bebé. Entonces, nosotros le explicamos a la paciente, mire, tiene un engrosamiento endometrial, hay que ir a hacer un legrado y verificar si esas células son buenas, son malas. Si nosotros ya tenemos establecidos los 12 meses sin sangrado, lo ideal es que acudamos de inmediato a un especialista para nuestra valoración. ¿Cuál es el tratamiento que puede, pues obviamente tendrá esta mujer que está presentando este sangrado o está meramente ligado a la causa? Está meramente ligado a la causa. Sin embargo, por ejemplo, pacientes que tienen sangraditos por el grado de resequedad vaginal, que es como que lo más sencillo, pacientes que llegan a tener grado de resequedad extremo, actualmente existen fármacos disponibles para que nosotros mejoremos eso, geles vaginales, ¿verdad? De hidratación, porque el solo hecho de andar reseco o tener relaciones en esas condiciones pueden causarnos sangrado, entonces con utilizar un gel eso lo podemos mejorar, ¿verdad? Y también valorar si somos candidatas a utilizar las hormonas biosintéticas. No siempre todas las pacientes van a ser candidatas. Cuando tenemos que usar terapia de reemplazo hormonal, nosotros tenemos que valorar que la paciente que tenga una mamografía que diga que está todo bien, un papá Nicolau que diga que está bien, un ultrasonido donde no hayan quistes de hogarios sospechosos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener toda esta valoración y ver si la paciente realmente es candidata a utilizarla. También se realizan pruebas de laboratorio. Una parte importante que no mencioné es que también hay enfermedades que no están ligadas a nuestro sistema reproductivo y pueden dar sangrado como son las enfermedades tiroideas, ¿verdad? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo también nos pueden dar trastornos del sangrado ya posteriormente a la menopausia. Entonces, tenemos que hacer toditos estos estudios y determinar la causa y en base a la causa nosotros seguir nuestro procedimiento. Si el ginecólogo nos dice, mire señora, tenemos que hacer un negrado biopsia, háganselo porque generalmente sí tiene que ver, que hay que hacer, que hay que descartar. Es un estudio, la biopsia son los estudios que nos dan un diagnóstico definitivo para saber si hay células o no malignas. Entonces, el tratamiento está en base a la causa y nosotros lo primero que hacemos es revisar a la paciente clínicamente, ver de dónde está sangrando, hacer una diferencia, mandar un examen de orina también a ver si no es por orina. Más en nuestras abuelitas, ¿verdad?, que tienen mucha pena de examinarse. Antes tenía a sus bebés en las casas, les daba mucha pena ir al médico, al hospital, pero ahora tenemos toda la tecnología disponible. Si la pacientita llega sangrando, lo primerito es revisarla, hacer una valoración y luego orientarla a qué exámenes podemos mandar. Además, obviamente, si no saben qué padece de tiroides, como te explica, que es una de las enfermedades que pudiese estar provocando este sangrado, que no esté meramente relacionada a lo que es el órgano reproductivo. Así es, también nosotros podemos confundir ciertos síntomas. Por ejemplo, en la menopausia puede haber un aumento de peso. Nosotros orientamos a la paciente, haga ejercicio físico, tenga una actividad física, coma menos, para poder mantener el peso que ya tiene, porque la paciente tiende a subir de peso en este periodo. Pero también los trastornos tiroideos, como el hipotiroidismo, nos pueden hacer aumentar de peso. Son las pacientes que nos dicen, mire, doctora, yo no como arroz, no como pan, no me hago gaseosa, hago bastante dieta, sin embargo, no logro bajar de peso. Entonces, eso sí tiene que ver mucho con la tiroides y no precisamente con la ingesta de comida, ¿verdad? Y recordemos también que hacer dieta extremas no es lo indicado. Lo indicado es que busquemos asesoría profesional con un nutricionista que nos oriente qué es realmente lo que nosotros podemos comer, no es quedarnos sin comer. Tenemos una consulta ginecológica no exactamente relacionada al tema, pero dice, buenos días, tengo 48 años y este mes me duró 10 días la menstruación y me he quedado un dolor en los senos y pezón, como que anduviera maduros, hasta el roce del brasier y la camisa me lastiman. Y dice que cada vez que sostiene relaciones con su esposo, siente cierta picazón en sus partes y entre piernas. Cuando ya estamos en estas edades, nosotros podemos tener ciclos más cortos que nos duren dos, tres días de sangrado o ciclos más largos. A veces hay pacientes que en ocasiones tienen este tipo de sangrado y después la menstruación se quita. Hay que descartar que haya un proceso infeccioso. Cada vez que nosotros, por así decirlo, cuando nos viene la menstruación, hay un cambio hormonal y eso hace que las bacterias y hongos se alboroten, por así decirlo, ¿verdad? Y casi siempre dicen, antes de la regla me da una picazóncita y un flujo que mejora y después de la regla puede que me quede. Entonces, hay que descartar primero que no haya una infección. En el caso de ella, tiene que hacerse su valoración porque lo más probable es que ella esté en su etapa de climaterio. Sin embargo, al estar sangrando, hay que ver si no es porque ya se le quiere ir su menstruación o porque realmente está teniendo un problema diferente, ¿verdad? Que le esté causando un sangrado que no es precisamente ligado a la menopausia. Ok, dice, mi mamá tiene 44 años de edad. Cuando le viene su menstruación le da mucho dolor y con coágulos. Y hay veces que le viene su menstruación hasta dos veces en el mismo mes. Dice que si esto pudiese ser un síntoma de menopausia. Pudiera ser, sin embargo, hay que descartar que no tenga miomas o quistes de ovario porque los miomas también dan sangrado. Pacientes que tienen mucho sangrado con dolor del vientre y está asociado a mioma y este sangrado, le puede llevar a una anemia. Son candidatas a realizar una histerectomía que es la cirugía que trae el útero. Nosotros todos tenemos una conocida que nos dice a mí me retiraron el útero por miomas pero no es precisamente por tener el mioma sino porque da muchísimo sangrado y llegan a crecer tanto que comprimen la vejiga, comprimen el recto y les da mucho dolor cada vez que tienen menstruación. Entonces son pacientes que son candidatas a realizarse este tipo de cirugía. Tenemos otra consulta, doctora. Buenos días, tengo 50 años de edad. Yo planifiqué con inyección de tres meses durante 28 años y en ese tiempo solo dejé de ponerme la inyección como tres veces y nunca más volví a ver mi periodo. Hace como ocho años dejé de inyectarme y comencé a presentar sudoración, insomnio, cambio de humor y resequedad vaginal. Fui donde el médico y me dijo que era un proceso menopáusico. Hace seis meses me hice el pap y me sale bien y el médico me dijo que necesito hormonas, pero dice que es diabética y no sabe si eso le podría dañar o tener algún tipo de afectación. Bueno, en primer lugar, el uso de anticonceptivos, todos tienen su tiempo medio de uso, ¿verdad? En el caso de la inyección, máximo tiempo de uso son dos años. Ella lo hizo 28 años. Ella misma se produjo una menopausia, por así decirlo, medicamentosa, porque una inyección de tres meses puede causarnos ausencia de la regla hasta por 18 meses. Entonces, ella hizo una acumulación de 28 años, es bastante. Siendo diabética, no sería valorar porque realmente hay hormonas que pueden hacer o condicionar que puedan tener problemas vasculares como el tromboembolismo. Son pacientes delicadas que se tienen que valorar. Pues existe ahora diversidad de hormonas biosintéticas que nosotros podemos utilizar. Existen suplementos naturales que tal vez no nos quiten al 100% los síntomas, pero nos pueden ayudar a mejorar o a minorar todita estas molestias. Entonces, la recomendación siempre es que cada paciente es diferente, que no tomemos que porque a mi vecina le mandaron estas hormonas y le cayeron bien, a mí me van a caer bien. Existen hormonas con útero para pacientes con útero, para pacientes sin útero. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Sochi Vicenteno, por esa información tan importante. En pantalla aparece el número telefónico de la doctora para que usted pueda realizar su consulta de manera privada y especializada. Nosotros hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.